La pomposa ceremonia de bienvenida al presidente chino Hu Jintao en Washington no hacía presagiar que Barack Obama sería tan directo con su homólogo asiático. El mandatario estadounidense no entró en rodeos y mencionó el tema de los derechos humanos, espinoso para el régimen comunista. La historia demuestra que las sociedades son más armoniosas, las naciones tienen más éxito y el mundo es un lugar más justo cuando los derechos se respetan, incluidos los derechos humanos individuales. Obama no mencionó, no obstante, a los presos políticos en China, cuya libertad ya había reclamado su secretaria de Estado Hillary Clinton, especialmente la del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo. Por su parte, Hu Jintao hizo hincapié en su intervención en la Casa Blanca, en la necesidad del respeto mutuo, en las relaciones bilaterales y en la colaboración como instrumento para lograr un mundo más armonioso. Nuestra cooperación como socios debe basarse en el respeto mutuo. Vivimos en un mundo cada vez más diverso y colorido. China y Estados Unidos deben respetar mutuamente la elección de su vía de desarrollo y de los otros intereses fundamentales. Otros de los temas en agenda son el valor del yuan y la crisis en el Tíbet. Este último punto llevó a una decena de personas a protestar por la presencia de Hu Jintao en la capital estadounidense. Los manifestantes gritaron consignas como alto a la matanza y Tíbet libre. Estamos aquí para hacerles ver que cuando uno le da la bienvenida a alguien como Hu Jintao en la Casa Blanca, en el Capitolio, hasta en el Marriott para cenar, se está asociando con él y lo que él representa. Los gobernantes prometieron encontrar un terreno común para la cooperación y anunciaron acuerdos de exportación valorados en 45 mil millones de dólares. Trascendió que se establecería asimismo un acuerdo para la construcción de un centro de formación conjunto en China dedicado a la seguridad nuclear. Más tarde, el presidente chino Hu Jintao reconoció que los derechos humanos en su país todavía encaran muchos desafíos y aún hay mucho por hacer. Fue durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, junto a su homólogo estadounidense Barack Obama. Según declaró el presidente chino, su país está comprometido con la promoción de los derechos humanos y estos siempre han figurado en la conversación en las ocho ocasiones en las que se ha reunido con el gobernante estadounidense.